Papiroflexia Hoy vamos a hacer un canario en papiroflexia. Los que no saben hacer papiroflexia difícil, vamos a enseñaros a hacer papiroflexia fácil. Doblamos, cuando ya tenemos el papel, doblamos así, haciéndole una marca. Doblamos y desdoblamos. Ahora hacemos así. Cogemos una de las líneas y hacemos así. Con la raya que hemos hecho, la ponemos al revés y la ponemos así. Tenemos esto. Ahora, con esta y esta raya y esta, hacemos esta así. Y ves, ahora con una de las líneas doblamos así. Con esta línea doblamos con esta dirección. Con estas líneas doblamos y la otra así. Con una de las marcas cogemos y ponemos una marca dentro. Y con la otra marca hacemos y para el otro lado. Después, metemos la otra línea para dentro. Cuando ya tenemos esto, con esta línea marcada doblamos aquí y aquí. Desdoblamos y ponemos la otra. Y la otra igual. Es igual. Ya que tenemos una X, doblamos así. Y desdoblamos. Ahora que ya tenemos un cuadrado, con este cuadrado doblamos así. Y la otra doblamos así. Y doblamos con esta línea como la avestruz o la luna. Pero así. Cuando ya tenemos esto, doblamos para este lado. Y la otra doblamos también para este lado. Ya que tenemos esto, esta parte la ponemos aquí. Y esta otra la ponemos aquí. Ya que tenemos las rayas, la metemos para dentro. Tenemos esto y ahora doblamos así. Y la otra también. ¿Vale? Y doblamos otra vez para dentro. Y la otra también. Ya que tenemos las patas, doblamos esta línea así. Cuando ya tenemos esto, con esta línea doblamos así. Y con esta línea doblamos así. Ya que tenemos esto, hacemos dos dobleces más y estará hecho. Ya que tenemos este doblez, vamos a hacer un doblez escalón. Que es así. Un doblez así y otro doblez así. Y el último doblez es girar esto para así. Así. Y ya tenemos nuestro canario. Esto a lo largo plástico. Y ya está listo. Chau. ¡No! ¡Suscríbete!